El divorcio de los padres siempre afecta el estado emocional y de conducta de los hijos, pero cuando ambos rehacen sus vidas con otras personas puede tornarse en una situación difícil de controlar. La doctora Anilza Rivera nos acompaña en el programa de hoy para orientarnos sobre esta problemática con el objetivo de vivir mejor. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, siempre para tenerle antes. Siempre es un gusto que nos acompañe. De por sí, el divorcio es un paso difícil para los niños en el hogar. ¿Qué pasa cuando esa persona encuentra otra persona, la persona que se divorció, encuentra otra persona para rehacer su vida? ¿Cómo manejar esa situación de una nueva pareja en el hogar? Pues imagínate, cuando un niño tiene una madre, una madre, un padre, se pone la situación muy difícil cuando uno de los dos traen otra persona adentro de la casa. Entonces es muy importante acostumbrar los niños para dejarles saber que esta persona no va a estar sustituyendo para otro padre. No va a sustituir a tu padre biológico, sino simplemente es como mi compañero de vida por ponérselo así. ¿Se debe presentar a esta persona como un amigo, como una amiga, para ver cuál es la reacción, si hay aceptación o no entre los hijos antes de formalmente presentarlo como el compañero o la compañera de vida? Sí, pienso que eso ayuda a acostumbrar el niño o la niña a esta persona nueva. Si al minuto el padre trae a la persona y dice, aquí vamos a estar viviendo juntos y así el niño va a tener un problema con ese tipo de cambio tan dramático. El desafío es para los dos en la pareja, tanto para el padre de familia que está trayendo a esta nueva persona como también para la nueva persona, porque él debe tomar o ella debe tomar una actitud de vida diferente frente a estos hijos, ya sean dos, tres, cuatro o uno solo, que vendría también a formar parte de su vida nueva. ¿Qué actitud debe tomar esta persona? Pues piénsalo, ¿qué usted piensa es normal para un padre? Que le enseñe cariño en frente de la otra pareja, ¿verdad? Le enseñe atención, no lo, not to reject the child. No lo rechacen directamente, sino también que lo acepten y lo inviten a formar parte de su vínculo personal y sentimental para que todo fluya en armonía y todos podamos vivir mejor, que es el objetivo, doctora. Sí, ojalá que sí, pero a veces eso no sale. Allí va mi siguiente punto, la rebeldía que se puede presentar en el hogar. A lo mejor hay una aceptación temporal de este nuevo miembro en la familia, de este nuevo amigo de mamá o este nuevo amigo, una amiga de papá, pero después hay una rebeldía cuando los niños empiezan a notar, bueno, no es un amigo, de verdad, es alguien que viene para formar parte de mi familia. Y muchas veces hay contestaciones con grosería, hay malcriadez, también en referencia a lo que dispone esta persona y a lo que dispone el padre de familia. ¿Cómo manejar esa rebeldía de los niños? Pues es difícil entender el proceso, pero muchas veces esos comportamientos empiezan cuando un niño tiene 6, 7, 8 años, ¿ve? Y a veces cuando introducen una persona dentro de la familia, esos comportamientos ya están ahí, and they get exacerbated, se ponen peor con la introducción a la otra persona. Es decir que muchas veces esa rebeldía, esa malcriadez ya existía anteriormente y la llegada de esta nueva persona entonces potencia aún más o marca esa rebeldía entre los niños. Sí, porque ahora hay otra persona diciéndole, no, usted no puede hacer eso y de aquí vamos allá. Muchas veces los niños quieren dirigirse donde ellos van y pueden empezar peores peleas. ¿Y qué hacer ahí entonces, doctora? Comunicación es la única cosa que puede ayudar. Obviamente, gritándole o dándole a los niños no va a funcionar. ¿Comunicación en qué sentido? Sentarnos con los niños a decirles, estas son las nuevas reglas de juego y a lo mejor si la madre o el padre tuvo fallas en el periodo antes, es el momento de reempezar de nuevo y tratar de reencaminar la relación con los hijos. Eso es perfecto, pero muchas veces consistencia es lo que ayuda. Cuando una persona hace la misma cosa hoy y mañana y el próximo día, eso es que ayuda lo más, ¿no? Los niños entienden que hoy no puedo salir afuera entre esta hora y esta hora, tengo que cumplir mi tarea de escuela, pero vamos a ver si mami se olvida, vamos a tratar de arreglar, a romper las reglas, ¿no? El hábito de los 21 días entonces. Ah, sí. Establecerlo ahí hasta que se convierta en una costumbre. Perfecto. Doctora, ¿y qué posibilidades hay cuando no se acepta la pareja nueva? Si los niños dicen no y establecen una muralla y de aquí no me muevo y a la final de cuentas los niños son los niños. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Yo que creo que la mamá debe considerar que sus hijos son primero y el padre también. Obvio. ¿Y de ahí la pareja podrá esperar entonces? Muchas veces si un niño tiene una, se pone a gritar y no quiere la otra persona, es difícil para la madre que, you know, esté con la otra persona o el papá que esté con la otra persona. Pero a veces they continue, aunque los niños no se llevan y van a tener problemas. Terapia, ayuda. ¿Hay alguna edad acostumbrada o que se deba aconsejar a los padres de familia para que rehagan su relación o un tiempo de espera determinado después de que terminaron su primer matrimonio, el segundo, el tercero? Bueno, como ellos quieran, cual sea el caso. ¿Qué hacer? ¿Cuánto tiempo esperar? Ay, Dios mío. Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Usted está pidiéndome, ¿cuándo yo puedo estar en una relación con otra persona? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Obviamente no se puede decir una fecha, una edad. Es lo que determina entonces lo que ocurre. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en el programa. Recuerden, el diálogo es fundamental para el desarrollo de nuestros hijos y para vivir mejor. Si usted desea tener más información sobre esta entrevista, puede visitarnos otra vez de nuestra página en internet o también pueden comunicarse con nosotros si tienen más preguntas al respecto. Vamos a la pausa, pero ya regresamos.